Hola hijos hermosos de la Tiche, ¿cómo están? Yo estoy muy pero muy super feliz y todo porque estamos nuevamente en nuestro proyecto de BDI. En el día de hoy tenemos tres super BDI y solo necesitamos colgón y papel, cualquier tipo de papel. Nuestro primer BDI es que logremos corrugar trozos de papel grande a uno. Los corrugamos muy bien y otra vez, excelente, muy bien, ya tenemos nuestros trozos de papel corrugados. Nuestro segundo BDI es pegar trozos de papel grande, como ven ustedes de aquí en adelante. Entonces echamos colgón en la hoja, ¿verdad? Echamos colgón y pegamos esos trozos de papel grande que habíamos corrugado. ¡Uno! ¡Excelente! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Excelente! ¡Excelente! Nuestro tercer super BDI es ponema lengua dental. Vamos a buscar tres palabras con las letras T, D, S, N, I, L. Y empezamos con la T. Tres palabras. Tetero, tete, tomate. ¡Muy bien! La Tiche lo se está diciendo bien. Ahora con la D. Dedo, dedito, diente. ¡Excelente! Ahora con la N. Nene, nenito, niño. ¡Muy bien! Y con la letra S. Suma, sano y sapo. ¡Muy bien! Y con la letra L. Limón, lulo y luna. ¡Muy bien! Bueno, mis niños, espero que se hayan divertido con estos tres super BDI. Les mando un super beso y nos vemos pronto. ¡Bye, bye, niños!